Por 20 años, los ojos y las manos de la doctora Lisset Ley Vega han dado esperanzas a miles de familias en Cuba. Jefa del Servicio de Cardiología Pediátrica del Hospital Infantil José Luis Miranda de Villaclara, ella es una de las especialistas que se encarga del diagnóstico prenatal de cardiopatías congénitas. El corazoncito fetal mide alrededor de 2 centímetros, es bien pequeño. Siempre es difícil para el médico, para el familiar también, para el genetista que comparte nuestra consulta, para el radiólogo que también hace una valoración integral del feto, porque estamos ofreciendo, es decir, detalles de un asesoramiento cardiogenético. ¿Qué pronóstico tiene ese feto con la cardiopatía? ¿Qué posibilidades hay de opciones terapéuticas después de nacido el nené? ¿Cómo se acondicionan los servicios de neonatología para recibir a ese niño y tratar de ofrecerle cuidados intensivos neonatales, porque es un niño que porta un defecto congénito cardiovascular? Cuando la COVID-19 llegó a Cuba, trajo también retos importantes para la salud infantil. Pocas semanas después del primer caso, en Villaclara inició un programa de rehabilitación para niños convalescientes de la enfermedad que ya ha atendido a más de 250 pacientes. Es un estudio pionero en Cuba, después se ha extendido a otras provincias, hermanas, y le hemos ofrecido nuestra experiencia, los aspectos a considerar, sobre todo en estudios desde el punto de vista cardiovascular. También en nuestra provincia se incorporaron otras especialidades muy valiosas a la valoración de estos niños desde el punto de vista respiratorio, nefrológico. Los niños son, es decir, nuestra razón de ser, son nuestro tesoro más preciado, y entonces los pediatras hacemos un trabajo en forma general. Pienso que en Cuba se es muy sensible, muy dedicado a esta profesión. La pediatría es una especialidad muy bonita y cuando afecta el corazón, es decir, mucho más sensible, porque tenemos un niño, que es la principal razón de ser. Tenemos una familia también, una familia que ayudar, que apoyar, que darle nuestros mejores cuidados y atenciones. Y tenemos también un medio social, un niño insertado en la escuela, en su rehabilitación de su enfermedad cardiovascular. Aunque ya pasó mucho tiempo desde la primera vez, la doctora Lisette confiesa que siempre es difícil lidiar con casos graves. Sin embargo, ella sabe que la medicina lleva también mucho amor. Y no solo es la ciencia, los conocimientos que el médico le puede ofrecer a esos niños, sino la parte afectiva. Pensar que cualquiera de esos niños puede ser nuestro familiar, nuestro hijo, nuestro sobrino, nuestro ahijado. Lisette no puede recordar tantas vidas salvadas a fuerza de ciencia, perseverancia y pasión. Pero algo sí puede contar. Hay victorias tan fuertes como los latidos de los corazones que ella ayuda a sanar. Desde Villaclara, Junior Sifonte, especial para La Mesa Redonda.